¿Y qué pasó? No puede estar pasando, esto es una canción, mis planes arruinados. No puedes ver que esto es fatal, detengan la película, pues tenemos que parar. No sé qué pensar, yo no veo el problema, estoy rimando al cantar, estoy enloqueciendo. Cierra tus ojos si no quieres ver, ya comencé a bailar también, y es que nos tienen que parar. ¡Ah! Estoy cantando, quiero dejar de cantar, salir de la película. ¡Ah! Estoy cantando, y quiero hablar, hablar. Esta canción, ni va con la historia, paren ya, por favor, ¡me voy! Está siendo muy cínica, me siento algo histérica, alguien que nos pare, pare ya. No quiero dejar de cantar. ¡Ah! Estoy cantando, quiero dejar de cantar, salir de la película. ¡Ah! Estoy cantando, yo quiero hablar. Bla, 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 bla. Estamos en un musical, al menos estoy junto a ti, yo no quiero que llegue el final. ¡Ah! Estoy cantando, quiero dejar de cantar, salir de la película. ¡Estoy cantando! ¡Ah! Estoy cantando, paren ya, paren ya, ¿cuándo va a terminar? Estoy cantando, estoy cantando, yo quiero hablar. ¡Ah! Se acabó.